La elaboración del algodón de azúcar en algunos parques de Santiago de Chile constituye una herencia familiar que mantiene viva la tradicional golosina. Generación tras generación, los primeros algodoneros que tuvo Chile enseñaron la técnica a sus hijos, quienes luego fueron heredando el negocio de hacer felices a los niños. Los carros y la técnica siguen siendo similares a los de antaño, pero hoy la mayoría cuenta con un generador de electricidad que facilita la tarea de entregar decenas de algodones al día. De martes a domingo, Jonathan llega puntual a las puertas del Parque Metropolitano de Santiago para ofrecer su producto a los visitantes del Cerro San Cristóbal, donde se ubica el Zoológico Metropolitano. Por mil pesos chilenos, el comprador puede elegir el algodón de azúcar en el tradicional palo de madera o en un envase transparente de plástico. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. ¡Gracias! Raúl